¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un capítulo más de Minecraft, episodio número 4. Y en el caso del Pixel Art es el último que hacemos... bueno, es el último episodio de cero. Aquí ya vamos a acabar el cabello, que era lo que nos estaba haciendo falta, y vamos a acabar pues la otra pierna. Recuerden que depende del lado de lo que lo estén viendo, pues sería la pierna izquierda o sería la pierna derecha. Bueno, aquí son unas cosillas así pequeñas, más o menos hay que calcularle bien para poder... Vamos, sube, sube, vamos, sube que subas un poco más, un poco más. Y... Es que también se me había olvidado que había dejado una cosa que no tenía que haber dejado en el video anterior, entonces pues lo voy a quitar. Recuerden que pues en aquellos entonces no había modo creativo. Entonces lo hacíamos a la vieja escuela y ahí, wey, ¿cómo llegaron los lobos hasta acá arriba? Ni puta idea, pero... WTF, no me esperaba que llegaran tan, tan lejos. Ok. Esto era lo que me estaba haciendo falta. Para el fucking hombro. Maldito perro, no sé por qué te fuiste tan lejos. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedó este, ya lo demás ya no me sirve. Ahora lo voy a decir este lobillo, porque no es perro, es lobo. Que se siente que no está chingando. Muy bien. Ahora tengo más o menos que calcularle. ¡Ay, wey! Bueno, ay, qué bueno que se vino el fucking perro, porque así me va a ayudar. Ah, creo que ya no traía la fucking pala, eso no es tech. Dale, 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 dale. Muy bien. Ok, nada de esto lo planeaba. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí pueden ver cómo está quedando. Como ven, o sea, comparado al video uno que decías, oye, ¿cuánto fue con lo que estabas haciendo? Pues aquí ya, pues pueden ver exactamente lo que estuvimos haciendo durante tres videos. Y con este el cuarto y último video. Vamos por aquí. Ahora hay que mover. Esto del color del cabello es una fucking shit, pero pues ahí la llevamos. Tenemos que otra vez calcularle más o menos. Y uno, dos. Más o menos nos estamos acercando a lo que nos falta del cabello de este lado, porque nos faltan dos lados. Ok. Y tenemos que acercarnos un poco más. Otro. Ahí está, ahí está. Veamos si ya con esto... No, todavía nos falta ligeramente un poco más. Ah, lo que es la vida antes del modo creativo, ¿no les parece? Bueno, aquí ya le exageramos. Ok. Yo creo que aquí está mejor. Prueba y error. Es lo mejor que les puedo decir. Yo creo que hay uno más. A ver, a ver. Maybe dos. Muy bien, aunque no me lo esperaba así. Estamos dejando un espacio por si se dan cuenta, porque pues esto ya está un poco más raro. Aquí le ponemos el amarillo también, para crear un buen efecto ya de lejos. Ok. Vamos a poner este ahora aquí. Fueron dos si se dieron cuenta. Y creo que con esto acabamos. Hicimos tanto nada más para poner esa línea, pero pues esos ya son efectos que cuando estábamos, digamos que en la primera fase, pues no quedaba tan chévere. Ok, bueno. Todavía nos falta el otro lado del cabello, que también es ligeramente corto. Digo, no es tanto, 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 tanto. La verdad es que comparándolo al video anterior, que duró casi cuarenta y tantos minutos, este ya es muchísimo más light. O sea, ya 26 es así como de... Que bueno. Ok, pues vamos a subir, 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 subir. Esperaba no haberle exagerado. Creo que sí, le exageré. Vamos a bajarle unos unos, maybe dos. Y ahora vamos a usar el café. Aquí. Creo que la que le calcule mal. Vamos a ponerle acá ahora. Salta. Brinca, salta. Vamos, 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 vamos. Y... Ah, todavía nos falta. Creo que con esto es suficiente. Estos efectos en las figuras están más difícil. Y bueno, este, la verdad es que el que sí dices, puta, tanto trabajo y tanto esfuerzo. Yo creo que ahora que vamos a hacer ya modo creativo para las demás pixel art. Digo, todavía el que viene, como se los dije en los últimos tres videos, es todavía la vieja escuela. Pero ya en los demás, ya vamos a volar y eso. Pues nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Yo creo que fácil, fácil. No sé, si nos tardamos ya en total de todo, pónganle ustedes que tres horas en hacer esta obra de arte. Porque es un pixel art. Yo creo que con modo creativo nos hubiéramos dado, pues, que les gusta unas... Igual y dos horas. Dos horas diez. Digo, es lo que yo quiero creer, ¿no? La verdad es que tendré que hacerlo una, la vieja escuela. Decir, ok, me tarde tanto. Y luego hacer otro con modo creativo para que realmente podamos decir, ah, no, pues te tardas. Esto es lo que te comes por estar haciendo escaleras, por estar quitando, poniendo, por efectos visuales como este. Que ahorita igual no se aprecian, pero ahorita que nos alejamos van a decir, ah, no, no, no. Sí, los efectos están... Pues tienen lo suyo. Bueno, por ejemplo, aquí pusimos todo esto y luego lo quitamos, nada más para poner un solo cuadro café. Ok, ahora vamos a ver si dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Según las malas lenguas, lo que tenemos que hacer es saltar para acá. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a subirle. Okidoki. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a bajarnos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto me faltarán? Según yo ya es casi todo. Bueno, no es casi todo. ¡Ah! No, este no era. No, 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 no. Es tierra, tierra. También recuerden que dejamos la descripción de los materiales por si todavía no les gusta usar el modo creativo o no lo han descargado. Si lo están jugando en PC o yo qué sé. Vamos a ponerle aquí. Uno aquí. Otro acá. Y fuck. Creo que medio le calculé mal. ¡Ah, Dios! Pero ya que se acabamos el cabello, de eso al menos sí estoy seguro. Vamos a ponerlo ahora aquí. Muy bien. Y... ¡Ah, no! Ese no era, era este. Uf, por poco yo destruyo lo que estaba haciendo. Y después de esto, los otros como 20 minutos, 19. ¡Ah! Fucking araña. Fucking, fucking, fucking araña. Muérete, fucking araña. Muere, 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 muere. Ah, qué bueno que el lobo sí se pone a las vivas. Y bueno, mientras que ellos se encargan de él ya. Así es como se ve el cabello ya de lejos. Ya con los pequeños toques que le dimos. Se ve bien, ¿no creen? Ah, ah, ah. Ok. Obviamente el cabello oscuro de atrás es porque le está haciendo sombra. Y por eso es el efecto. Por eso es que no usamos el otro tipo de café. Espero que se entienda. Y ahora... Piensa, piensa. Igual si se fijan en el casco de la parte de arriba. Por eso es que el casco lo está tapando. Y por eso, pues pasa eso. De aquí... Creo que no me acuerdo muy bien. Pero... Ah, creeper. Creeper, creeper. Muévanse, muévanse. Fucking... No sé por qué me salen creepers dentro de mi castillo. O del lago de mi castillo. Si en teoría es agua y no deben estar saliendo ahí. O sea, what the fuck con eso. Luego lo voy a tener que checar. Bueno, aquí también yo me adelanté un poco. Hice unas escaleras de la vieja escuela. Porque aquí como si íbamos a estar construyendo hacia los lados. Pues sí lo necesitaba. Y por eso es que aquí ya tengo esto de aquí. Y digo una pequeña disculpa. Si querían verlo como lo construía. Pero pues... Ah, como diría Al Capón. Y digo, no quiero decirles bandita. Porque igual y por ahí alguien me puede castrar, ¿verdad? Y va a decir, no, la bandita es solo de Al Capón. Y tienen razón. Entonces... Solo les diría, pues, ¿qué les digo, amigos? Esto fue como que lo mejor que pudimos hacer. Y aquí tenemos más o menos que calcularle bien con el café. Para que no... ¡Ah! ¡Ups! Eso no tenía que pasar. ¡Ay, Dios! En serio que no voy a... Que no... Bueno, ahora que ya juego de la otra forma. No extraño nada, pero nada de esta forma. Digo, este... Pues... ¿Te podría decir qué forma de... De hacer tu... Tus pixel arts? ¡Ah, no! ¡Machas! Estoy a un suspiro de morir. Pero así textualmente. Vamos a agarrar... Yo no entiendo aquí por qué no había cocinado la carne. Yo creo que estaba medio pedo. Pero pues, ¿ya qué? O sea, ya no podemos hacer mucho. Salta, salta, salta. Ponte, sube, ponte. ¡Ah! Tú no vas ahí. Quítate. Ok, ahora sí. Acá. Por favor, recuerden tener fe en nosotros. Digo, ya este... Muchas veces nos mentaron la madre diciendo... ¡No mames, güey! ¿Eso qué carajos se supone que es? Y a la mera hora, pues ya vieron como desde lejos... Y toma su... Pues su lugar, ¿no? Entonces, ustedes... Recuerden en nosotros. Y perdonen si tanto bostezo, pero... Es que es muy temprano, al menos cuando yo preparé este video, entonces... Ay, bueno. Pues, ¿qué les puedo decir, amigos? ¿Qué les puedo decir? Vamos a poner esto acá. Ahora vamos a poner este aquí. Y... Ok. Tú vas aquí, tú vas acá. Este es más o menos el espacio que debemos de dejar. Móvete por aquí. Ahora vamos a empezar a deshacernos de nuestras escaleras. Y para eso necesitamos la amigable pala, que esto nos lo hace más rápido en la vida. Uno, dos, uno, dos. Y... Ya se está haciendo de noche, lo cual no se me hace como que mucho de tech. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok. Según las lenguas aztecas, vamos a poner uno aquí. Ahora vamos a poner otra acá. Ahora vamos a mover esto aquí y esto para allá. Y, what the fuck, eso no tenía que irse. Vamos a poner el gris. Y se notan fue blanco, gris. Y, bueno, gris como que opaco y gris oscuro. Eso, pues son, pues... Les digo, para hacer sombras de eso, es lo que nosotros les aconsejamos. Al final el día, ustedes si quieren, pues no lo hagan. Aunque no sé cómo les vaya a quedar. Mucho negro, amigos, eh. Mucho, mucho negro. Para todas las, eh... ¿Cómo se dice? Al menos las tres figuras que hemos hecho hasta ahorita. Usan negro, pero como si no tienen un mañana, eh. O sea, el negro es así fundamental en esto para los contornos y... Y algunos efectos extra que por ahí espero que se estén notando. Vamos a ver, vamos a poner este aquí ahora. No te caigas. Ok. Ok, ok. Bueno, hasta ahorita todo va más o menos bien. Sigue así. No la cagues. Rojo, rojo. Dos, tres. Son tres de rojo. Eso está muy bien. Creo que aquí va otra vez el negro. Muy bien, sí. Ahí va. Y vamos a deshacernos de... Otro... Bueno. Ahí me caí. Ustedes no creo que quisieran ver eso. Luego tuve que venir por las cosas. Luego se hizo de noche. Luego me tuve que regresar. Luego tuve que hacer que otra vez que se hiciera de día. Echándome una pequeña así de estesilla. No pongo una cama por aquí porque obviamente me spawnarían un buen de monstruos y no me dejarían dormir. Entonces por eso me voy al castillo. Y ahora sí. Sigamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Son, no sé, como cuatro o cinco niveles. No, igual y son como siete niveles para ya terminar esto. Ok, bueno. Ahora que ya tenemos dos, sigamos con la cosa que estamos haciendo. Vamos a ver, vamos a ponerte tú aquí. Ahora, a ver si me queda. Tú vas perfectamente ahí. Al menos yo creo que ahí debería de ir. What the fuck con el sol. Recuerden dejarnos sus comentarios. Gracias a toda la gente que nos está diciendo que les está gustando. Gracias a la gente que nos ha dicho que por qué no habíamos subido los videos la semana pasada. Como ya lo dijimos en el video anterior, pues estamos preparando una sorpresa para ustedes. Ojalá que les vaya a gustar. Nuestra semana también va a estar dos, tres complicada la semana. Digo, adelantándoles, les puedo decir que vamos a subir Force Unleashed mañana seguro. Episodios once, doce y trece. Obviamente de la World Truck, no de así de Star Wars episodios once, doce y trece. Sino que así en general, o sea de nuestros episodios. Sí, pues son esos tres. Después pues para los que les gustan los logros de Assassin's Creed. O los trofeos por si les hacen falta. También por ahí vamos a estar subiendo pues como diez. Eso va a ser yo creo que el miércoles. Diez de Assassin's Creed Revelation, por cierto. Así si preguntaban cuál fue aquí en Assassin's Creed, pues va a ser de justamente ese. Y bueno, de hecho de Assassin's Creed Revelation vamos a subir varios. Y después de eso, pues yo creo que ya no vamos a subir nada más esta semana. Porque pues vamos a estar medio ocupadones. Entre que renderíamos otros tres de Star Wars. Y no es que ya todos los que nos hacían falta. Entre que terminemos de preparar los de Assassin's Creed. Que ya no serían muchos, ya serían unos cuantos. Las ubicaciones de algunos coleccionables y cosas así, estrellas. Posiblemente de los logros extras porque tenemos las expansiones. Entonces posiblemente algunas explicaciones de los logros extras. Y bueno, todo eso lo vamos a estar preparando para la siguiente semana. Además de que vamos a preparar el siguiente. Bueno, ya está hecho. Pero hay que meterle audio y todo al siguiente video de Minecraft. Entonces, pues sí, va a ser una semana medio pesada. Y después de eso, pues yo espero que ya la sorpresa ya esté lista. Y se las empecemos a trepar. Digo, para aquellos que nos siguen en Facebook. Recuerden que lo pueden hacer aquí abajo en la descripción del video. Dejamos nuestro Facebook. O también al principio y al final del video. En la pleca pueden ver que ahí aparece. Pero bueno, en nuestro Facebook. Ya estamos empezando a anunciar la sorpresa. Obviamente, pues no se las queda arruinar. Pero, pues, más o menos en Facebook ya está más o menos por ahí cantada. Entonces, pues váyanse para allá. Denle like a la página. Y pues ahí la llevamos, ¿no amigos? Ok, vamos a poner este aquí, este acá. Esto aquí. Negro, negro. Negro, chabache. Negro, ¿de qué color serás tú? Lo bueno es que ya son como tres o cuatro pisillos. Y se acabó. Algo me dice que aquí algo me quedó mal. Vamos a pensarles. Y dos y dos son cuatro. Y cuatro y dos son seis. Si brincaste la tabulita y yo no le he brincado. Ok, ok. Bueno, al menos ya la caída fue más light. Pero mucho más light. A ver, déjenme verlo desde lejos para ver. Porque por aquí algo me dice que no... Algo no me cuadró muy bien que digamos. Vale, veamos, veamos, veamos. Sí, sí, eso cuadra, sí. Lo que no me gusta es casi casi hasta abajo. Así las últimas dos líneas como que por ahí no me agarra bien la onda. Ok, vamos a ver. Vamos por este lado. Uno, dos, uno, dos. Corre, 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 corre. ¿Por qué hay ahí tierra? No tengo la fucking idea. Ok. Ok, 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 ok. Ah, bueno, para que estuviera completo el corazón. Vamos a deshacernos de ti. Vamos, 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 vamos. Lo que me voy a hacer de ese cuadrito que está por allá. Vamos a rascarle un poco por aquí. Vamos a poner... Ponerte a ti aquí. Aunque no me acuerdo muy bien por qué pasó eso. No, no me acuerdo. Ok, tú vas aquí. Ah, caray. Y bueno, regresando a lo que les decía de la sorpresa. Eso va, esperemos que les quede, bueno, que les guste. Y pues gracias a todos los que se han suscrito y que cada vez somos más y más y más y más y más. Eso pues obviamente se les agradece y bien cañón. ¿Tú qué haces aquí? Tú también tenías que haber desaparecido. What the fuck? Vamos, vamos, vamos. Nos quedan, pues técnicamente dos hileras. Son ahora sí cuatro espacios para terminar esta bota. Entonces, pues calculándole según las profecías mayas y según los colores que aquí me dictan. Esto debe quedar así aproximadamente. Igual en la siguiente semana no les subimos un pixelart y les subimos solo tutoriales. Unos cuatro o cinco pequeñines de hacer algunas cosillas interesantes. Sí, posiblemente puede ser eso. El tutorial de cómo hacer la puerta automática triple, que desde hace mucho se los había prometido, pero desde hace mucho, si ya dos o tres meses. Y algunos tutoriales extra. Sí, eso podría ser. Bueno, ya lo veremos en el transcurso de la semana. Lo tengo que platicar con él. Recuerden que esto no lo hago yo solo yo. No puedo creer que nada, o sea, nos faltan como, bueno, son veintiséis minutos, nos quedan seis minutos para esto, un poco menos, y aún así de con seis minutos me tardé tres malditas líneas, técnicamente. Sí, pues ya, ya no necesito, aquí estoy comprobando que, si pueden ver, la sombreada significa que ya no tengo que estar saltando ni nada. Entonces, ok, ok. En teoría, aquí, yo medio la había cagado. Aquí va rojo, por eso es que no me estaba gustando cómo estaba quedando y me decía, ah, what the fuck. Y, bueno, más o menos por aquí. Vamos, vamos. ¿Qué era lo que iba a hacer? No, creo que aquí ya la cagué. Aquí no tenemos que hacer nada más. Vamos a agarrar las cosas que se nos habían caído. Y ahora sí vamos a destruir esto. Ah, no manches. Bueno, tuve que volver a editar, obviamente, porque pues ya se volvió a hacer de noche y, aunque son dos líneas, no los íbamos a poder hacer ahorita en la fucking noche. Entonces, pues bueno, para que vean más o menos cómo está quedando la pierna, pues así quedó. Por eso es que no me estaba gustando, porque me faltaban los efectos de allá abajo. Y, bueno, otra vez ya es de día. Ahora sí vamos a acabar la cosa. Y también me acordé por qué hice esto, porque me dije, ah, ya la cagué o no la cagué. Era porque aquí necesitaba destruir esto y poner aquí café y café. Sí, pero allá ayer, bueno, no ayer, sino hace como un minuto, un minuto y medio estaba así como de que, ah, ya está, porque quedaba así. Y las traumatologías que me quedaban estaban bien cabrones. Vamos, 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 ya solo son dos fucking líneas. Esto está cada vez más cerca del fin. Ah, no manches, este, pues fue una construcción muy pesada, muy, muy pesada. Más de lo que yo esperaba originalmente, pero también muy gratificante. Espero que a ustedes también les haya gustado, porque al final del día para eso son estos videos, para que a ustedes les gusten. Digo, obviamente lo veo con sus likes y sus comentarios. Esta Minecraft nunca le va mal. Ya estamos casi siempre por el promedio de los 10 likes cuando subimos videos de Minecraft. Muchas gracias a todos los que lo están haciendo. Y como siempre, muchas gracias a la gente que nos comenta, nos manda saludos, etc, etc, etc. Ok, pues a ver, vamos a poner este aquí, vamos a poner este aquí ahora. Interesante, pero no tan interesante. Ok, muy bien. No, era el negro. Tú vente para acá, porque lo más seguro es que ahorita te utilice. Vamos a ver, y no eran cinco líneas, eran, bueno, digo, no eran cuatro líneas, eran cinco, por eso es que todavía no quedaba tan bien. Vamos, vamos, esto ya está más para allá que para cuya. No manches, hasta me siento mejor, eh, así de no manches, después de esta construcción tan bestial. Esto así de, ah, ah, break, 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 por favor, break. Ok, ahora el negro para taparlo aquí. Vamos a ver. Ya casi acabamos. Aquí va el negro, el negro tomazo. Aquí también, aquí también. Están más o menos tres, si no me falla la memoria. Ah, bueno, Dios. Qué bueno que pude terminar ahora sí, pues, este pixelar en, bueno, lo tuve que adelantar un video para los que se dieron cuenta el día de ayer. Ahí hice una pequeña trampa porque si no, así no me iba a dar tiempo. Pero qué bueno que ya pude terminar de subirlo todo hoy. Mañana, pues, como les prometí, va a ser lo de, pues, Star Wars. Y, pues, el miércoles va a ser lo otro. Ahorita se me fue el nombre, pero va a ser lo otro. Creo que era, mmm, ah, sí, lo de Assassin's Creed. Y la última línea, afortunadamente, es puro negro. Y desde el lado, más o menos, aquí va a ir el negro. No, aquí no. Era aquí. Vamos a agarrarlo. Y a ver si lo podemos hacer todo rápido. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Y tápate, tápate. Ok. Se acabó, señores. Muchas gracias a todos. Señoritas, también un saludo a todas nuestras amigas gamers. Espero que les haya gustado. Este, estuvo pesadón. Pero creo que valió mucho la pena. Al menos a mí me divirtió mucho hacer esto con ustedes. Ojalá se suscriban al canal. Ahí también encontrarán cómo hacer a nuestro amigo Megaman, que lo estaba de ese lado. Así es como nos quedó nuestro amigazo cero. Uf, me encantó. Realmente, pues, fue un esfuerzo bastante grande. Pero lo valió. Y por mi parte es todo, amigos. Que estén muy bien. Y les mando un saludo de parte de todo el staff de CineGamers. Hasta la próxima.